El fiscal que está a cargo de la investigación ya crea que está conforme con los antecedentes que pudo recopilar Carabineros para sustentar una eventual prisión preventiva y todo lo que le viene valido. Ahí ustedes están viendo ahora los tres detenidos que están siendo derivados hasta una de las patrullas. Ahí estamos viendo un sujeto con poleras, otro que está con un polero y al final uno con una polera verde. Son tres los delincuentes que están siendo subidos hasta uno de los carros de Carabineros para poder ser trasladados. Es justo la patrulla que se encuentra atrás del vehículo del GOPE de Carabineros, justamente atrás están siendo subidos estos delincuentes y ahora inmediatamente van a ser trasladados. Lo que llama la atención es que estaban la mayoría de los delincuentes, cuando pasa esto, nosotros estamos desde las afueras de los cuarteles, están con la cabeza gacha, tratan de no mostrar el rostro. Acá si te fijas, estaban en todo minuto mirando las cámaras, sabían que estaban las cámaras acá, sabían que te fijaste ese detalle. Es una actitud un poco desafiante quizás. Totalmente Fabián, me dio la misma sensación. De hecho, el que iba vestido como con un polerón blanco te diría que iba casi con una semisonrisa. Que me llama la atención por lo que tú dices en general, tratan de ocultar su rostro, agachan la cabeza y nos cuesta percibir la cara de frente. En este caso los vimos claramente. Bueno, no sé si eso da para presumir nada, digamos, aquí va a ser la investigación la que va a tener que constatar que fue exactamente lo que ocurrió y qué hicieron estas personas en concreto. Pero sí, tú que has cubierto esto tantas, tantas veces, fue una actitud un poco distinta de lo que hemos visto en otros traslados. Exactamente, ahí están viendo entonces aquí los detenidos que están siendo trasladados. Ahora, claro, están con la cabeza agacha ya luego de haber sido subidos, pero su rostro quedó en evidencia claramente. A ver, acá viene otro también de los detenidos, son dos carros de carabineros, son dos carros de la policía uniformada, están siendo trasladados. Ahí va el último, de los imputados por el crimen del carabinero en estos instantes, están siendo derivados hacia entonces el cuartel del OEC 9. Ya los tres van siendo trasladados con toda una caravana, el GOPE, carabineros también de efectivos que van de civil en estos instantes para poder ser derivados en estos vehículos policiales. Nos vamos a mover ya, ahora que pasen todos estos vehículos en cosas casi inmediatamente, ¿no es cierto? Sí, sí. Y nos dicen que ahora apenas salen estos vehículos, el GOPE de carabineros, que ustedes lo ven, van a dar la vocería entonces el fiscal, Felipe Olivari, probablemente. Además de los generales de carabineros que están a cargo, a ver si nos vamos a movilizar. Ya, sí, ahora ingresamos entonces hasta el frontis de la 22 Comisaría de Quinta Normal, donde el equipo contra el crimen organizado y homicidios va a entregar los argumentos que ya fueron sólidos para poder generar la orden de detención. La orden de detención que se genera acá. Independiente de que había un delito flagrante, hay una orden de detención que solicitaba al juez de garantía. Esa se solicita con esta dirección, claro, con la 22 Comisaría de Quinta Normal, como ya estaban retenidos, ya estaban retenidos, es por eso que se les solicita esa orden de detención en esta unidad policial, para que ahí ya sean puestos a disposición del Ministerio Público. Acá ya hay movimiento, estamos a la espera respecto por ustedes, veían estos tres sujetos, mientras que incluso acá al interior está la cuarta persona que estuvo retenida en algún minuto, pero que fue dejada en libertad. Bueno, mientras todos se están ordenando acá, vamos a ver si es que ya vienen, no, todavía no, todavía no, sí, ya vienen en segundo. En segundo nos están diciendo, ya, perfecto, muchísimas gracias, claro, porque no estamos ordenando, porque hay hasta expectación acá en la 22 Comisaría de Quinta Normal, en la espera de esta vocería, que debería ser en cosa de segundos, para poder comenzar a relatar los hechos. A principios, claro, no estábamos bien claros que se habló de la encerrona en contra del carabinero, posteriormente entendemos que son delincuentes que estaban realizando una especie de tour delictual que estaba observando el carabinero, luego de estar en un culto religioso junto a su familia, él estaba observando estos detalles respecto a los asaltos que estaban cometiendo estos delincuentes. Se produce una especie de seguimiento por parte del deteniente Emanuel Sánchez, no sabemos si fue varias cuadras, si fue pocas calles, pero lo habría observado este funcionario policial que estaban cometiendo asaltos, por eso al llegar a San Pablo con Raval, es en ese minuto que los intercepta, se presenta como policía, y ahí comienza esta balacera que terminó con más de 14 disparos, entre ellos, lamentablemente, el deteniente Emanuel Sánchez falleció, producto de la gravedad, de sus lesiones, es así, como también, por otro punto, se está viendo estos delincuentes, que percutó el disparo, que esa es una clave, probablemente todavía no esté claro, por lo que les decíamos, estos peritajes científicos, técnicos que se tienen que realizar en el OS9 de Carabineros, pero cuál era el rol de cada uno de ellos, todos van a ser probablemente formalizados, ¿por qué? Por homicidio en contra de Carabineros, ese es el delito que, claramente, tú lo comentabas, Carla, es uno de los que tiene mayor penalidad en nuestro país, son uno de los más graves, de hecho, ahora lo dicen, claro, estos sujetos primero van a ir a constatar lesiones, me están informando, que se van a ir a constatar lesiones hasta un OS9 de Carabineros, todavía no, todavía no hay un movimiento respecto a la vocería, todavía de momento estamos a la espera aún para poder ver de sus declaraciones, de la entrega de mayor información respecto a lo que les estábamos comentando, se van para allá, se van al SAPU para poder constatar estas lesiones, ¿por qué? Porque en un primer minuto, como estaban retenidos, todavía no se había informado respecto a la constatación de lesiones netamente tal, para poder ver si es que estos sujetos no mantenían ningún tipo de heridas o no, que es un procedimiento habitual que se realiza. Ahora sí, ahora vienen las autoridades para poder entregar mayores declaraciones, vemos al general Marcelo Lepin junto al fiscal.